Empresas Mundo, junto a los canales de ocho regiones del país, se reunieron en Concepción para celebrar el primer encuentro de Contenidos Locales Rescatando la Identidad. La reunión fue en el Centro de Eventos Mitrinco, a orillas del río Bio Bio. Algo inédito es convocar a productores, emprendedores, personas que se dedican al contenido local, que tienen canales locales y juntarlos, que compartan experiencia. Quiero agradecer a todos los que pudieron venir, que estuvieron presentes, a todos los canales locales, a los productores audiovisuales locales. Sabemos que es una pega sacrificada, pero que también tiene mucha retribución hacia la comunidad. Son fundamentales, tanto para las comunidades como también para la empresa Mundo, porque sabemos que nosotros, a través de estos canales, generamos un valor agregado a nuestra oferta de televisión de cable. Hubo charlas sobre la importancia de que la televisión debe ser un espejo de su comunidad, de su vida y de su cultura. Yo creo que los medios locales tenemos la posibilidad real, en comparación con los canales nacionales, de que conocemos a nuestros vecinos, conocemos a la gente que nos rodea, y eso nos permite dar y entregar de una mejor manera la información, la cultura, porque sabemos las problemáticas que también ellos tienen. Entonces, al estar a esta cercanía, como canal local tenemos un diamante en bruto, que solamente hay que irlo puliendo para poder salir adelante. Muy interesante que podamos conocernos, sobre todo, entre, no todos los canales, pero la mayoría de los canales locales que funcionan a través de Mundo. Así es que, nada, me parece muy, muy importante crear alianzas, asociatividad, conocernos, dar entrevistas a otros medios. La instancia fue valorada por los asistentes como una forma de absorber e intercambiar conocimientos para mejorar la entrega. Es una importante instancia que ha realizado la empresa Mundo, con los distintos canales y productores que transmiten a través de la señal, una instancia donde muchos nos hemos podido reencontrar, muchos nos hemos podido conocer. Es el primer encuentro y esperamos que siga siendo por mucho tiempo más, porque la verdad es que es muy interesante el hecho de ampliar un poco el conocimiento de lo que es rescatar la identidad. Nosotros, de repente, decimos, ¿cómo lo hacemos para rescatar nuestra identidad? Busquemos a nuestros personajes, busquemos a nuestros músicos, vamos a donde la vecina, pero acá te enseñan a verlo de otra manera. El encuentro de Mundo permitió la interacción entre personas de canales de diferentes regiones del país compartir experiencias para revitalizar el contenido local rescatando la identidad.